¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! Buenas tardes y bienvenidos a FullHP Bienvenidos, bienvenidos todos a FullHP El programa de videojuegos donde no tenemos pelos en la lengua No nos andamos con chiquitas Bienvenidos todos, feliz Navidad, feliz año ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy ArrobaGimicael La lori que podéis ver en la parte superior derecha de vuestras pantallas Y que os está saludando ahora mismo Y para hoy tenemos, ya sabéis que es fin de año Ya sé los Cyberpunk, no había ni un otro lanzamiento para el resto del mes Así que básicamente os he traído cositas de fin de año Y cositas interesantes para saber Como por ejemplo, primero lo de es el mercado amigo Es básicamente una infografía que hace anualmente Game Industry Bastante aclaradora de dónde se está yendo la pasta Y de todo lo que se ha sacado este año en videojocos Videojocos que es bastante brutal Luego tenéis esto de para cuándo estar Yuvali 1.05 en consolas A la gente le está encantando Y salió la semana pasada en PC Y ya tenemos fecha más o menos para cuándo va a salir en consolas Luego lo de Pokémon se va al espacio ¿Cuánto tiempo sin hablar de Pokémon? Bueno, pues sí, Pokémon está preparando algo que se va a ir al espacio Steam bate su récord navideño Sí, ha batido su récord de usuarios en el día de Navidad Y bastante interesante la progresión Lo de este año, lo de este año en los videojuegos Con la pandemia Es espectacular Y luego en Cuarentena Time Estas cositas que os traemos Para que le deis a jueguecitos gratuitos O a periodos gratuitos O a demos interesantes Pues porque vais a estar en casa Deberíais de estar en casa Sin salir y hacer cosas raras Y que menos que avisaros de los jueguecitos Que vais a poder conseguir gratis Como ya digo, yo soy Arroba Jimmicael Arrobitanachamos no puede venirse las próximas dos semanas Arrobitanachamos no puede venirse las próximas dos semanas Debería de estar por aquí Si no está, es porque tiene algo bastante urgente Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a pasar a vender el pescadito Y cuanto antes vendamos el pescadito Antes entraremos en los temas Por ejemplo Por ejemplo Lo primero, ahí tenéis a nuestro nuevo patrocinador Kaspersky Junto a nuestros guapísimos patrocinadores de toda la vida Instagaming y NVIDIA Venidos aquí a Kaspersky Aquí lo veis Antivirus Uno de los pocos De los pocos con buena reputación Y que encima ahora ha incluido este modo de juego Para garantizar un rendimiento óptimo De tu PC mientras juegas Eso de que estás jugando Estar antivirus haciendo cosas raras Que si se actualiza Que si se pasa Que si revisando archivos No me toque los cojones Bueno pues Kaspersky incluye un modo de juego Para que no te empiece a chupar FPS Mientras estás jugando ¿Vale? Kaspersky Aquí lo tenéis Con un modo de juego Es un antivirus gamer Es un antivirus gamer Lo otro que tenéis que hacer Venid aquí en Instagaming Y aprovechar los descuentazos que tienen Con nuestro link de referidos 33% en el Altelier Risa 2 Que si el World War Que es de los jueguecitos que le gustan A Pedro 41% de descuento Aquí los tenéis todos El Humankind A este le estoy siguiendo yo la pista Que sale 22 de abril Es un 4X Una pista de habilitation 57% de descuento Aprovechar todos estos descuentazos Como Needle Nightmares Que sale en febrero 26% de descuento Veniros aquí Y aprovechar el sorteo Del fin de año Con nuestro link de referidos Y así todos contentos Y la otra forma Que tenéis de apoyarnos Aquí en FullHP Es a través de nuestro Patreon Sí Porque tenemos Patreon en FullHP Y aquí están Las diferentes membresías De 8 bits 16 bits 32 bits Y Master Race Ya sabéis que a partir de la de 16 bits Yo todos los días Os dejo aquí en el Patreon Un PDF Con el guión del programa Con las noticias que vamos a dar Con las fuentes Que hemos utilizado Para informarnos Vídeos que no ponemos Últimamente por el copyright Noticias que no nos da tiempo a dar Con el 32 bits Podéis veniros una vez al mes A hacer el programa con nosotros Y con el Master Race Podéis veniros No una ni dos Sino tres veces A hacer el programa con nosotros Desahogaros Mucho más barato Que un psicólogo Podéis decir lo que queráis Porque vamos a dar la razón Y... A ver A mí me parece fabuloso De verdad Además venís aquí Charro con vosotros Y salen unos programas De categoría Muchas gracias a todos aquellos Que participáis en el Patreon De FullHP De verdad Desde aquellos que nos invitáis Todos los meses A un cortadico descafeinado De sobre Hasta aquellos que decís Pues mira Me voy a ir tres meses al mes Con esta gente Y me lo voy a pasar fenomenal Muchas muchas gracias a todos De verdad Porque como siempre digo Tratar de hacer de FullHP Un lugar mejor Muchas muchas gracias patrones Y ahora que ya tendríamos El pescadito vendido Joder Cada vez cuesta más Pero me imagino que eso es bueno Porque tenemos patrocinadores ¿No? Bueno pues Vamos a aprovechar Ay Tengo la posición muy alta Vamos a aprovechar Por cierto Si veis que entra Pedro Avisadme por el chat ¿Vale? Porque me he quitado Me he quitado del disco Si escucháis a Pedro Me avisáis por el chat Bueno Vamos a ir a lo primero Que tengo para hoy Que es esto que podéis ver aquí El mercado digital En los videojuegos Firma un año récord Con más del 90% De los ingresos En 2020 Esto es un informe Un informe anual Hace una infografía anual En el industry Y la del 2020 La ha hecho basándose En datos recopilados De otras compañías De análisis Como Niusu Sensor Tower De NPD Group Nico Partners Que las traemos aquí Habitualmente Cuando sacan informes interesantes Así como de artículos De Famitsu Y otras revistas Y bueno Esto tiene Chicha no Chichisima Aquí por ejemplo Veis la infografía Y por ejemplo El mercado de los videojuegos Este año Ha generado 174.900 millones de dólares 174.900 Un 19,6% más Que el año pasado Y como aquí veis En el quesito este Como veis en el quesito Donde se ha ido ese dinero Bueno pues el 49% Son móviles 49% De los 174.900 Es móviles La mitad de la tarta La mitad de la tarta Son móviles Un 43% en smartphones Un 6% en tablets Y un 2% en navegadores En estos juegos Que se ejecutan Desde el navegador Y por lo tanto Puedes jugar tranquilamente Pues desde un navegador en PC O desde un navegador en smartphone O en tablet O lo que sea Luego El 29% Es en consolas Que es la marquita roja De la parte inferior derecha 29% consolas Y 22% en PC ¿Vale? Insisto 49% La mitad del pastel Son móviles Son móviles El 29% consolas Y el 22% son Ah ya está Pedro Y el 22% son Son PC ¿Ya estás aquí? Buenas tardes Disculpe Buenas tardes No pasa nada No pasa nada Bueno ahí está Lo voy a poner aquí El reparto del material ¿Verdad? Aquí está Aquí está Pedro Arrobita normal Lo de móviles ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Normal A ver Y es que además Además de estos porcentajes Que veis aquí Luego está Las ventas digitales Bueno Las ventas digitales Que incluyen juegos DLCs Suscripciones Y micropagos Son el 91% De los ingresos De la tarta de 179 174.900 millones El 91% Son ventas digitales ¿Vale? Juegos DLCs Suscripciones Y micropagos Y las ventas físicas Solo han sido del 9% De hecho En PC El 98% De las compras Son digitales Y en consolas El 72% De las compras Son digitales Por el 28% Que son físicas Es decir Muchas veces se habla De que en consolas Todavía está esa tradición De comprarse el juego físico Y demás Sí, eso está muy bien Pero hay que contar Que ventas digitales Ya no son solo Que has elegido Comprarte el juego En la tienda De Playstation O de Xbox En lugar de comprarte Lo físico No, no, no También está Pues el pase anual Los micropagos Que haces Las transacciones Los DLCs El pase de temporada Este tipo de cositas Así que ahora Ahora mismo 98% De las compras En PC Son totalmente digitales Y en las consolas El 72% Solo queda El último reducto O al menos Claro Lo que ha ocurrido Este año Solo el 28% De las compras En consolas Son físicas Y ahí son juegos Única exclusivamente Juegos Y imagino que Ediciones coleccionista Pero el grueso Ya se hace todo digital Ya no solo porque Te puedes comprar el juego Y decir Mira, me lo he comprado El juego físico Ya Pero los pasos de temporada Los DLCs Todas las mierdas Te las has comprado digitales Me parece bastante espectacular Primero Este incremento En casi un 20% Comparado con el año pasado Aunque Ha sido año de pandemia Mucha gente jugando videojuegos Todas las plataformas Están batiendo récords Pero que La mitad La mitad son móviles Y aquí Está muy bien Que tú seas Por ejemplo Una editora grande En consolas O una editora grande En PC Pero eso solo es Un cuarto del pastel La mitad son móviles Así que Cuando ya hace años Que hay tantas editoras Por ejemplo Blizzard Activision Sacando a finales del año pasado Hace un año El Call of Duty Mobile Y demás Queriéndose pasar a mobile Es por una buena razón Y es que Supone El 50% De los ingresos Videojueguiles Es bastante espectacular Esto ¿no Pedro? Hombre Es Lo que hay Y uno que ha estado así Y que lo ha visto Ferias de videojuegos Donde Tres cuartas partes Son juegos de móviles Pues te das cuenta Del tema Y es por donde Suele ir Y luego hay No voy a decir Una mayoría silenciosa Pero hay una gran parte De la sociedad Que no está metido En temas gaming Pero que resuelve Su ocio Con gaming el móvil Durante su desplazamiento Toda aquella coña Que hubo con Con la presidenta Del congreso Y el candy crash Pues esa era Una interpretación Más o menos Acertada Por el momento O en el sitio Porque no en el congreso Los diputados Pero era Una visión De una señora mayor Que se divierte Con el gaming Y que era En un juego masivo En el cual Pues luego podía poner Una parte De ingresos En micropagos Cuando le hiciera falta Y es que No estamos hablando De gente En los 20 En los 30 años Podemos estar hablando De gente De más edad O sea Estamos hablando De que el mercado móvil Es muy grande Ya no solo En cuanto al Tamaño Demográfico Sino también Por el tamaño De De los rangos De edad Que no solo Piensas que digas Es un nano Que tiene su móvil Y que juega Al Clash Royale No, no Es que hay tablets Es que hay móviles Es que hay gente Que a lo mejor No está siempre En el gaming Y que su ratito Pues lo dedica En eso Y para ello De contar Es que hay una cosa curiosa Que de hecho Es siempre Con lo que se ha atacado Al móvil Y es que Un juego de móvil Esto no tiene mucho recorrido Es muy gacha Las mecánicas Están muy manipuladas Para que gaste la pasta Son juegos de segunda Ya sabéis Esta gente que reparte Calones de gamer Y dice Bueno, sí Mucha gente juega Juega en móvil Pero Ahí no se ha de ganar Mucho dinero El dinero de verdad Está en el En el The Last of Us 2 El dinero de verdad Está En el Incluso en el Call of Duty O el NBA Sí Esa gente gana dinero No, no, déjame terminar Esa gente gana dinero ¿Vale? Me parece espectacularmente Pero cuando lo pones En perspectiva Te das cuenta Que de los 374.900 millones De dólares Que ha generado La industria En 2020 La mitad Han sido móviles Entonces Por mucho que digas No, eso es un juego De segunda La gente Ya ves Un poco Que te gastas 5 euros En el Candy Crush Eso no va a ningún lado Que no va a ningún lado La mitad de los ingresos Están en móviles Ya está Yo comprendo Que sí Que es cierto Cuando se Se atacan las mecánicas De gacha de móviles Se atacan las mecánicas De Mete dinero Que si energía Esas mierdas Eso está claro Pero que la mitad Del dinero Viene de móviles No es que la mitad De los jugadores Estén de móviles O cosas así El dinero La mitad Viene de los móviles La mitad ¿Qué ibas a decir? A ver Mira Lo que tú has comentado ahora Recientemente Pues de Last of Us 2 Y demás Pero claro No todas estas superproducciones Que hacen Grandes ingresos No todas las semanas Los tenemos Es decir Que ha habido Un juego Que tú digas Que sea una superproducción En verano ¿Quién? ¿No? En realidad Este verano El Chuchima El Chuchima Pero una Bien Pero una En tres meses Cuando en móviles Estás teniendo Juegos que están Casi igualando En un mes Lo que es Los ingresos Que haya podido tener Ghost of Tsushima Y estás teniendo Dos juegos Cada semana ¿Sabes? Es que en el mercado móvil Ahí Hay mucho Movimiento continuo Mucho movimiento De títulos Te vas a ver Los estudios Y un mismo estudio De móviles en Asia Puede haber sacado Seis o siete Algunos son gachas Que está la primera Y está la segunda Parte del gacha Es que hay Es que hay mucho tema Entonces Quizás a Blizzard Por ejemplo Se le Se le criticó Todo el tema De Diablo Immortal Y demás Pero claro Al final Con el paso del tiempo Pues van a tener Un poco la razón En que Quizás no Por el lado del fan No estuviera justificado Pero obviamente Por el lado monetario Lo que les importa Ser una empresa Que busca Su beneficio La presentación No se disculpa Pasando los años ¿Vale? Otra cosa es que Empresarialmente Fue un gran movimiento No estoy de acuerdo con Pedro Pero que me lo hagas En la Blitz Ya, ya Pero escucha Que te voy a decir una cosa Que ya hay una beta Y yo estoy viendo A gente que lo está jugando En móviles Y que está Y lo tienes en YouTube Si quieres luego Te puedo pasar un enlace Y el juego no está mal Yo Está subiendo gameplay Frodo Frodo Bolsón Y no Y no he podido verle nada aún No he podido verle nada aún Sí, yo he visto una poca de Frodo Y otra poca de Blitz Planet Y la verdad es que Está muy bien Está muy bien lo que se ve Luego hay otra Forma de Enfocar Oye, quiero Yo pagar Por esto Por lo otro Lo cual es una elección Libre Tuya Al final del todo Acuérdate siempre lo que dije Con Jenshin Impact Yo saqué 50 horas De juego de gratis Pero luego me aprecio Para Ganar un pase de batalla Por el hecho de que Me parecía Bien recompensar De esa forma Dando ese ingreso De mi parte A la desarrolladora Y luego porque quería ver Cómo era la mecánica Del pase de batalla Cuanto más me podía ayudar A crecer Fuera del ritmo Estándar Pero bueno Que juegos para móviles Pues hemos tenido Muchos Lo que pasa que A ver Tuvimos la fiesta Pokémon GO Clash Royale Clash of Clans O sea Siempre todos conocemos Tres o cuatro juegos móviles Que hemos estado jugando Lo que pasa que en Asia Es una locura Estamos sacando Juegos todas las semanas Entonces claro Y si tenemos en cuenta Toda la popularización Del móvil de Asia Y el hecho De que muchos juegos En Asia Están muy bien Están muy bien Desarrollados Para poder Jugar y rendir Perfectamente En móviles De gama media O media baja Pues entonces claro Es que Pedro Aquí trajimos Justo Aquí trajimos Justo antes de que saliera Pokémon Cuchillo y Cuchara Aquí trajimos Gráficos O sea Aquí trajimos Una comparativa De otros juegos De Pokémon Con los gráficos Que había mostrado De forma preliminar Pokémon Cuchillo y Cuchara Y trajimos unos juegos De móvil Que habían hecho en China Que era espectacular Dices Y esto va en móviles Y le da Vamos Le da Le da Le da Le da Tres patadas A los A los gráficos De la De la Switch Pues esta peña En móvil Es unos graficazos Unas animaciones De la hostia Es que lo de Asia Dice Beno En los tiempos antiguos En este canal Se criticaba saco a los móviles Lo que se ha hecho siempre En este canal Es criticar ciertas mecánicas De los móviles Por ejemplo Justo siempre ha sido Muy crítico Con lo de los gachas Y con este tipo de cosas ¿Por qué? Porque Realmente afectan O sea No construyen un juego Y luego Lo dice Lo vamos a monetizar De esta manera No La base De la mayoría De juegos móviles Que no todos Pero la mayoría es Una monetización Basada en gacha Y a partir de ahí Construyes el juego Y eso es lo que también Se ha criticado En este Lo que no se va a decir Es que como jugas O por lo menos Lo que yo no voy a decir Es que como jugas En móviles Eres de segunda No, no, no Aquí Carmen Gamers Yo lo siento Pero no reparto Pero Me llama la atención Esto Me llama la atención De que Mucha gente dice Los móviles Ya ves tú Eso no hace nada Lo que vende Son los calos O los fifas No, no, no Lo que vende A lo mejor es el calo El calo duty online Que sacó el año pasado Activision Que le ha ido muy bien Y ahí lo tenéis La mitad del pastel De los videojuegos Son en móviles Cuando veis a esa gente Y dice No, yo solo juego en móviles Me gasto a lo mejor 5 euros aquí 5 euros acá Pues esa gente Está generando más dinero Que todo Más dinero Que todo Que el calo del año Más dinero Que el NBA del año Y más dinero Que el The Last of Us El Chuchima Los que queráis Pero por un hecho Por un hecho De cantidad de juegos Que salen Que salen muchísimo Sobre todo En la región asiática Y sobre todo Porque explotan mucho El modelo económico De gacha Y de pay No de pay to win En sí Pero pay to advance El paga por avanzar Entonces Claro Más juegos Y mayor explotación Del modelo económico De micropagos Pues normal Que sumado A la amplitud Demográfica En todas las regiones Y en especial Asia Sobre todo Que allí es la releche Pues claro Normal que salgan Estos datos Más cositas De la infografía Aquí por ejemplo Veis Los juegos Físicos Más vendidos Del año En el Reino Unido Por unidades El FIFA Por ingresos El FIFA Por unidades El Animal Crossing Por ingresos El Animal Crossing Y demás Estos son En el Reino Unido Estos en Estados Unidos El Call of Duty Por dólares ¿Vale? Por ventas Call of Duty Cold War Call of Duty El del año pasado Luego el Animal Crossing El Madden De las Hojas 2 El Chuchimal Valhalla Aquí los veis Ya digo Es una revelación Que está muy bien Luego aquí está Los juegos Más vendidos De consola En Japón Es Japón Así que Animal Crossing Refit Adventure Final Fantasy 7 Remake El Pokémon Cucho y Cuchara Mario Kart El Momaro Dantetsu So White Heiseu Este Este que fue uno De los De los juegos De los mejores juegos Del año Para Famitsu Salió este noviembre Y es un Es un RPG Eh Basado en En la época feudal Japonesa Aquí está Aquí está el sexto Mirálo ves De los juegos Más vendidos En Japón Más cositas En Metacritic Muy bien Esto me ha llamado Mucha atención Nuevas IPs Contra Nuevos lanzamientos Vale De este año En Sony Ha sacado 12 A ver Continuaciones de franquicias Por así decirlo Por dos nuevas IPs Microsoft Ha sacado 10 continuaciones De franquicia Por dos nuevas IPs Nintendo Ha sacado 17 Continuaciones De franquicia Si funciona Hay que cambiarlo Muchas veces Nos metemos Con Nintendo Con esto Evidentemente Ya es la que gana Pero a ver Que Sony Microsoft Tampoco Tampoco se va mucho Buenas tardes Buenas tardes Pollo ¿Qué tal? Nada nuevo Bajo el sol Dicen Sindra Activision 3 Continuaciones Ninguna nueva IP Electronic Arts 10 Continuaciones Una nueva IP Ubisoft 7 Continuaciones Dos nuevas IPs Los términos Más googleados Del año Among Us Fall Guys Valoran Los juegos Más cubiertos En los medios Fortnite Cyberpunk The Last of Us Lo más visto En Youtube Esto ya lo hablamos Microsoft Roblox Garena Grand Theft Auto Grand Theft Auto 5 Fortnite Top Youtubers Influencers Muy bien Los juegos más discutidos En Twitter Final Fantasy 14 Casi un millón De retweets Luego el Animal Crossing Cyberpunk Los top Los trailers O directos Top Fortnite Call of Duty Mortal Kombat Y demás El mercado móvil Por los editores ¿Vale? Voodoo Lion Studios Tab Table Outfit 7 Outfit 7 6 games No conozco ninguno Pero el Voodoo este 1.700 millones De dólares Voy a buscar Es que Yo que sé Es que El mercado móvil Es súper desconocido Para mí Los top 5 Los top 5 juegos de móvil Garena Free Fire Amona Subway Surfers PUBG Mobile Hunter Assassin Por descargas ¿Vale? Por descargas Los 5 países por descargas La India Que es una de las cosas A las que se refiere Pedro cuando dice Asia En la India El mercado móvil Bueno Mercado móvil Buena suerte 9.300 millones De descargas En la India Luego Estados Unidos Brasil Rusia Indonesia Por Aquí Por dineros Por dineros Tencent De los editores Tencent 7.000 millones NetEasy 3.000 Es la segunda Y parece que siempre va a ser la segunda Play Ring Zinga Bandai Namco Top 5 juegos Por móvil Por ingresos 2.600 millones de dólares El PUBG Mobile El Oro El Oro Nof Kim 2.400 millones Pokémon 1.200 millones ¿Qué es esa Arena of Valor? ¿Onof Kim Traducimos por Arena of Valor? Sí, aquí Aquí se llamó Arena of Valor El Coin Master 1.100 millones Y Roblox 1.100 millones Y los top 5 países Por ingresos Sí, India Es donde más se descarga Pero donde más dinero se gana Son Estados Unidos 21.000 millones De dólares En ingresos En móvil Luego Japón Con 16.400 millones De dólares Me parece espectacular Lo de Japón Luego China Luego Corea del Sur Y luego Taiwán O sea Estados Unidos arriba Y luego Asia Ok Suma de 2 al 5 Es decir Ahí lo tienes todo Es decir Que está siendo 40 Los tres primeros Los tres primeros No, los cuatro Suma Taiwán Que Taiwán Es al lado de China Es Asia también Entonces Claro, imagínate O sea Dobla Más que dobla Estados Unidos Dice Más Japón Que China Sí Es que en Japón Se juega mucho En móvil Se juega mucho En móvil Se juega mucho En portátil Es espectacular Con esos viajes Que se pegan En el 30 A los 10 De 2 a 2 Y nada Aquí está En el Reino Unido Los Lo que se superpone Las consolas Es decir Los que tienen una Nintendo El 60% de ellos También tienen una PS4 Y el 51% Una consola de Microsoft Una Xbox One Los que tienen una PS4 El 36% También tiene una Switch Y el 35% Tiene una Xbox One Y los que tienen una Xbox One El 40% Tiene también una Switch Y el 46% Tiene una PS4 Más o menos todo igualado Obviamente el número De que también tiene una Switch Es mayor Que el que también tiene La de la Pues si es Sony Microsoft O Microsoft Sony Pero ahí está Lo que se superponen Los propietarios de consolas Eh Nada Esto es una gilipollez Eh Y nada Esto sería la infografía total De Games Industry Bastante reveladora ¿Vale? Bastante reveladora A la hora de decir Nada El dinero Lo que gana el dinero Son los Carlos y los FIFAs Bueno Pues la mitad del pastel Son los móviles Hay dinero Las mecánicas Pueden ser toda la Puta mierda que quieras Puede que además Esas mecánicas Hagan que Pues vendan más Que en consola O en PC Precisamente porque existen Esas mecánicas Todo lo que queráis Pero el 50% De la tarta De los videojuegos De una tarta Que en 2020 Ha sido de 174.900 millones De dólares Un 20% más Que el año pasado Son móviles Yo lo que digo Que aquí el secreto Está en la optimización Es decir Cuando tú tienes un juego Ya sea Para PC Por ejemplo League of Legends En sus inicios Hizo un crecimiento Muy grande ¿Por qué? Porque tú no necesitabas Un PC De alto rendimiento Para jugar League of Legends Incluso con PCs bajos Bajando los gráficos Podías jugarlo De una manera Muy fluida Y con una conexión Decente Por eso Ahí estuvo la clave Del crecimiento De League of Legends Aparte Del género mobile La novedad Todos los factores sociales Pero el tema De la optimización Cuenta mucho Y por ejemplo Yo he visto En Asia Gente jugando En móviles De Tú dirías 100 euros Por ejemplo Móviles bajos Y tal Y oye Jugando a PUBG Con los gráficos En bajos Pero oye Moviéndose Muy fluidamente Y muy decente Entonces claro Eso hace que Cualquier persona Incluso Que no puedan ser De estratos sociales Muy pudientes Pues pueda disfrutar Del gaming Y en algún momento Pues parte De su ingreso De su propina Llama lo que quiera Pues oye Hacer un micropago Para seguir disfrutando Bueno Pero los ingresos Vienen sobre todo De De Estados Unidos Y Japón Así que ahí Ya no sé cuánto Cuánto De pudientes O no pudientes Son Dice Aguagato Si no queda pasado Mi waifu Pues que es navideña Pues que ahora la waifu Estamos en navidad Y es navideña Dice M Romero Dice También creo que En Asia se acostumbra A tener dos móviles Mínimo ¿No? No lo sé Pero aún así No sé cómo Tener dos móviles Puede influir en esto No lo sé Pero igualmente Juegas en uno Dice Hexachémica No entendí ¿Quién recauda pasta? ¿No entendiste? Te lo resumo 2020 Ha ingresado Ha ingresado La industria De los videojuegos 174.900 millones De dólares La mitad Han sido móviles El 29% Consolas Y el 22% PC Punto Dice Es que los gachas De móvil Tela Dice Eugenia Dentro de un año Me da que veremos Wild Rift Wild Rift Por esos ranks Sí Por eso Por eso Por eso Se da prisa Se da prisa Tenten Bueno Riot En sacar El Wild Rift Por estos lares Sí A lo mejor lo veremos En gráficas El año que viene Es que es un mercado Muy goloso Porque ya digo Aunque Imaginaros Por lo que sea Que acapara Gran parte Del mercado De PC En League of Legends Imaginaroslo ¿Vale? Tu 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 Tope Sería Ese Ese 22% Que supone el PC Y no vas a ser todo tú Pero es que en móviles Hay un 50% Del pastel Y ahí Obviamente te vas a pegar Con franquicias ya gordas O sea Vas a tener tus propios enemigos Dicidos a los del PC Pero es que es muy goloso Es que es muy goloso Aunque consigas un A lo mejor conseguir Imaginaros Un 20% De mercado de móvil Es más que lo que Ninguna otra empresa Tiene en PC ¿Vale? Porque yo creo que Del 22% De PC Haya una compañía Que monopolice el 20% Pero tener un 20% Que es menos de la mitad De móviles Que a lo mejor es por eso Por ahí está Tencent Por eso Tencent Gana las probabilidades Que gana Porque tendrá Un gran porcentaje Ya lo veis En los números En los números De los De los Que sale aquí A ver dónde estaba Aquí Tencent Aquí por ingresos 7000 7000 Millones de dólares Se los gana Tencent En el móvil Esto es solo en el móvil Y en el móvil Estamos hablando De que son Unos 85.000 millones Pues 7000 De esos 85.000 millones Son Tencent Y le valen a Tencent Para comprar Lo que le dé la gana Inyectar pasta A quien le dé la gana Mantener Invertir más en Epic Mantener lo que tiene En Riot Imaginaros aquí Y le lleva el doble Le lleva más del doble A la segunda Que es Metisie Así que sí Yo creo que Muchos Imagino que con más tacto Que hizo Blizzard Pero muchos anunciarán Franquicias para Como hizo el pasado Activision con el Call of Duty Mobile Anunciarán sus franquicias Para móvil Porque es que Hay mucho dinero Es que esto De hecho están los planes De hecho en la última Reunión de inversores Se dijo que El plan era Llevar todas las franquicias Actuales Activas A móvil Y la puerta de entrada En este año Va a ser Diablo Immortal Lo cual va a venir Con una campaña De publicidad Muy grande Dentro de la franquicia Diablo Porque recordemos Que se puede esperar Fijo ya Diablo Immortal Para este año Y luego ya Diablo 4 A lo mejor A lo mejor Pero Este año Bueno O una novedad Muy grande Recordemos que Tenemos la BlizzCon Online A mediados de febrero Con lo cual En mes y medio Vamos a tener Novedades Y vamos a aclarar Mucho más la situación Incluso puede ser Que tengamos Algo más de novedades En cuanto ya no solo Diablo Immortal Sino más sobre la política De Blizzard en móviles Pues mirad Esto va a ser Esto ha sido todo Lo del mercado Esta infografía Que ha presentado Game Industry Con datos De otras empresas De análisis Del mercado Como DNP The Group Niusu Sensor Tower Nico Partners Habituales Aquí en FullHP Cuando nos traemos datos Y la pregunta del día Y la pregunta del día Va a ser ¿Qué os parece esto? ¿Os ha abierto Algunos los ojos? ¿Lo veis normal? ¿Alguna sorpresa? Esa va a ser la pregunta del día ¿Alguna sorpresa Con estos datos? O todos y cada uno De ellos Previsibles ¿Vale? Vamos a pasar a lo siguiente Porque Oigo Estoy yendo mucho Hablar de él Aquí está El creador De Stardew Valley Pone fecha A la actualización Gratis de juego En consolas Sí Ya os hablamos de ello La semana pasada Del día que salió La actualización 1.5 De Stardew Valley Y en PC Aquí lo trajimos Os avisamos de ello Está funcionando muy bien Ya sabéis que Entre numerosos añadidos Está lo de Una nueva región Ginger Island Más contenido para el late game Y la inclusión De un cooperativo local A pantalla dividida Para hasta 4 jugadores Y está funcionando muy bien Mucha gente contenta Y Eric Barón El creador del título Ha anunciado A través de Twitter Que espera tener Esa actualización 1.5 Lista también en consolas PS4, Xbox One y Switch A finales de enero En móviles Tendrán que esperar más Porque todavía no tiene fecha Ni nada previsto Pero ya sabéis Esta actualización 1.5 De Stardew Valley Que llegaba la semana pasada Al PC Llegará a finales de enero A PS4, Xbox One y Switch ¿Qué tal? ¿Os está gustando o qué? Porque Esto es un poco Obviamente No es el mismo género Ni nada Pero me recuerda un poco A este Terraria Que poco a poco Iba metiendo cosas Y es que yo no paraba Es que no paraba de jugar Porque es que Iba metiendo cosas No paraba de regresar Al título cada año Y tal Y ahora veo Que ha metido muchas cosas Mucha gente contenta Veo muchos streams ¿Qué os está pareciendo Este Stardew Valley? Dice Tevo Ahora mismo estoy jugando Al Stardew Valley Sí, el de Stardew Valley Es una locura Lo jugué hace dos años Me gustó Y ahora está increíble Yo tengo que jugar Yo tengo que jugar Además es que es un juego Que sé que me gustaría Dice Lo iba a instalar Y me controlé Salvé mi tiempo Dice Calcals ¿A ti no te hace No te pica el gusanillo Pedro Del Stardew Valley? Sí Hace tantos años Que escucho Ese juego Yo también Y demás Y luego hay gente Que la veo jugar Y demás Pero bueno Hostia tío Es que de verdad Tengo ganas de jugar Debería de ponerme ya Debería de dejar De probar cositas Y darle Al Stardew Valley 1.5 Seguro que en Instagram Está baratísimo No estoy jugando Pero enganchado Al stream de negro Que se pega A sesiones de 10 horas Al Stardew Valley Me lo creo Me lo creo Eso sí Consume tu tiempo Dice Tibo Hombre Y que te crees Que el factorio Si a mí estos jueguecitos A mí estos juegos Me enamoran Estos me enamoran Me enamoran Para esta época Está bien A ver Para esta época Y para cualquier época A ver si vamos a poner Especialitos Con este tipo de juegos ¿Cuál factorio? Venga La leche Pues nada Ya lo tenéis Ya tenéis fecha Para más o menos Más o menos Es lo que espera Que finales de enero En la televisión 1.05 de Stardew Valley Para consolas Lo siguiente Pokémon se va al espacio Y despedirá 2020 Desde la Estación Espacial Internacional Ojo eh Ojo aquí con Pokémon Ojo con los Pokémones Resulta que la saga Pokémon Ha anunciado Que este 31 de diciembre Realizará una colaboración especial Con la Estación Espacial Internacional En un evento llamado The Space Surprise Live Será un streaming Que ofrecerá imágenes en directo Desde el espacio Del primer amanecer de 2021 Donde el módulo japonés De la estación Y sus respectivos astronautas Tendrán un papel principal Viéndose acompañados De varios Pokémones A modo de invitados sorpresa A ver Esto A ver Me casa Porque En Japón Si bien no es En Nochevieja No es eso de Aguantar hasta el año nuevo Y cuando sea a las 12 Felicitar y tal Lo normal es acostarse Pero lo que sí que hacen en Japón Es levantarse a ver El primer amanecer del año Entonces Que emitan el primer amanecer De 2021 Lo emitan desde el espacio Con Pokémones y demás Que imagino Porque no se sabe Que va a hacer Nintendo ¿Vale? No tiene ni idea De que tiene previsto Nintendo En este stream Pero en 2021 Se celebra el 25 aniversario De la franquicia Pokémon Y hay gente que dice Bueno pues a lo mejor Tiene que ver con Pokémon GO Y la realidad aumentada Y empiezan a poner ahí Entre los astronautas Pokémones y cosas así Dice Morillo y Talibán Mew Mewtwo Mewtwo Los Pokémon Influences Lo que sea Pero tiene pinta de esto Que a lo mejor Pues hacen un streaming Desde el espacio Con los astronautas Y tal Y les ponen En realidad Aumentada Lo de los Pokémones Y tal Y ya está No sé ¿A ti qué te parece esta iniciativa Pedro? De los Pokémones Bueno Es algo diferente Es algo interesante Que puedas ver Desde el espacio Y una retransmisión Y demás Pero bueno Total Hay alguien que va a poder Algo Va a poder recoger Algún Pokémon especial Si hay los eventos especiales Que más le gusta A la gente de Pokémon Tener la oportunidad De recoger Pokémon especiales O eventos Donde estén Pero para ver el amanecer Es que en Japón Si que se lleva mucho Esto de ver el primer amanecer Aquí lo normal es No acostarse a las 10 de la noche Sino Ver De las 12 A las 12 Celebrar el paso de año Y muchas veces Te pones ciego Y que lo den por culo Oye También te digo una cosa Con las restricciones Que hay en muchos países Y yo juraría Que Japón tiene restricciones Por lo cual No puedes salir a la calle A subirte al monte Y ver el amanecer Tampoco un stream Con El amanecer Tampoco está mal Porque Ni tú ni yo Que quisiéramos Irnos Al Prado A ver el primer sol Del año Tampoco podríamos A ver Yo es que Normal Dime 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 Lo cual Es sobre la posibilidad De que en Jensen Impact Quieran hacer un evento De la Misa del Gallo La Misa del Gallo ¿Sabes? La misión de Jensen Impact Con la Misa del Gallo Entonces Bueno Cuando estás en Nochevieja Y se Es en Nochevieja La Misa del Gallo ¿No? Es Sí, creo Recordar Es una noche buena No lo sé No lo sé Pero que Yo es que normalmente Yo sí que veo La transición Del año De las 12.00 De las 00.00 Pero normalmente Al amanecer Del primer año Voy como un avión Yo me subo directamente A la estación Internacional Pero volando Este año no Obviamente Este año no Porque está la cosa jodida No pasa nada Porque un año Un año no No me voy a morir Pero normalmente Yo a esas horas Ya lo veo Desde el espacio Y más en Nochevieja Veo desde el espacio El amanecer Pues esto Pokémon Regresando aquí A las noticias A FullHP Pero bueno Es una buena razón Pokémon desde el espacio Esto va a ser un streaming Si además Como comenta Pedro Que tendría todo el sentido Del mundo Van a hacer un evento especial Dentro de Pokémon Y os vais a hinchar No sé si hay Pokémon espaciales No tengo ni puñetera idea Pero si los hay Os vais a hinchar A cogerlos Pues oye Qué mejor Qué mejor Bulbasur, rayos, solar Y demonio talión Dice Ogenayun En España también tenemos Como costumbre Ver el primer amanecer del año Pero mamados Y con porras y chocolate Eso sí Ogenayun Eso sí Desayunar porras y chocolate O cualquier mierda Todavía tajado en España El primer día del año Eso sí Eso sí que tenemos costumbre Eso sí Bueno nada Esto es lo de Pokémon Vamos a pasar a lo siguiente Steam bate su récord de usuarios De día de Navidad Con un pico de 23 millones de jugadores Sí Este pasado día de Navidad Steam batió su récord de usuarios Conentados el día de Navidad Con 23 millones ¿Vale? El récord de este año Lo tiene El pasado 12 de Diciembre Con 24,8 millones Y antes que eso El 4 de Abril Con 24,5 millones Pero el día de Navidad De este año Steam ha batido El récord de días de Navidad Los juegos más jugados El GTA V Para sorpresa de nadie Ya me de puta madre El PUBG El CSGO El Dota 2 Y el Cyberpunk 2077 Esos fueron los juegos más jugados El día de Navidad En Steam Que pusieron 23 millones de personas Ahí conectadas Comparando el día de Navidad Con el resto de años ¿Vale? Este año El día de Navidad 23 millones En 2019 15 millones Los mismos que en 2018 16 millones en 2017 2016 12 Y 2015 10 O sea Vamos Un 66% más Que el año pasado Una verdadera animalada Pero claro Es que son muy tramposas ¿Verdad? Muy tramposas Estos datos En el año de pandemia ¿Verdad? ¿No te parece que son Un poco tramposos Pedro? A ver Podríamos opinar de trampas Durante el segundo trimestre del año Que fue digamos El mayor periodo de confinamiento Pandemia y demás Podríamos haber pensado Que los datos bajaran en verano Porque se supone que en verano Podríamos salir ¿No? Y estuvimos saliendo más Pero sin embargo El crecimiento Se mantuvo una parte del crecimiento Es decir No es que fuera cuesta abajo Sino que hizo un pico hacia abajo Pero luego se estuvo manteniendo Ahí he puesto en pantalla La gráfica De lo que está hablando Pedro Sí, sí Mira Es lo que quiero indicar Fijaros Que aún así Fijaros lo que era Julio del año pasado Ahí se puede ver En abril el pico Sí Pero Mira Pero luego quédate De julio a octubre del año pasado Con de julio a octubre de este año ¿En serio? Sí que hay Eso es verano Se supone que la gente Tenía más ganas De salir que un tonto Un lápiz Que había Entonces Claro Hubo un crecimiento Muy grande No orgánico Pero hubo una retención Dentro de los usuarios Que es los que estamos viendo Y de hecho El pico es 23 millones Cuando el pico histórico Fue el 4 de abril Creo que lo puso en LinkedIn 24,50 24,50 millones Ese ha sido el segundo Ese ha sido el segundo Este 12 de diciembre Lo batió ¿Cuánto? Batió ese recorrido El 12 de diciembre Con 24,8 Ah vale Pues sí Batió Está justificado Porque creo que estaba Cyberpunk Ya Y era la salida De Cyberpunk Por lo cual Yo creo que aquí Hay una mezcla Entre todo el tema De confinamiento Con la salida De nuevos juegos Al mercado Que han emocionado Mucho el cotarro Y que gente Que ha estado En confinamiento Y que ha recuperado Que ha avivado Su pasión O incluso Ha podido descubrir El gaming Pues se ha quedado Porque No todo lo puedes Achacar al confinamiento Y no todo lo puedes Achacar a algo No orgánico Pienso que Ha habido Un proceso De retención Que es en esa curva Que ves que va hacia abajo Y que luego se mantiene En julio Y sigue despegando Hacia arriba Que eso sería Ya sigue Seguramente agosto O septiembre Y ahí haría también Buen tiempo En gran parte del mundo Y habría gente saliendo Y demás Incluso con gente saliendo Ha habido más gente jugando Pues ahí está Esos son los datos Datos en este caso En PC En Steam Está bastante bien La gente Viciándose fuerte y flojo Lo siguiente que tengo Cuarentena Time Ya sabéis Esta sección En la que os traemos cositas Para que juguéis Desde casita Juego gratis O puedo dar gratuitas O cosas así Lo primero Esto que veis aquí Crash Team Racing Desde mañana Miércoles 30 de diciembre Hasta el 5 de enero Si tenéis en Nintendo Switch La suscripción A Nintendo Switch Online Si pagáis el online De la Switch Vais a poder acceder A una prueba gratuita Que conservarán Que conservarán el progreso En caso de que adquiráis Más tarde el juego Así que Usuarios de Switch Que estáis pagando Por el online A partir de mañana Hasta el 5 de enero Podréis jugar gratis A Crash Team Racing Bueno, jugar gratis Estáis pagándolo online Pero ahí está Una de las cositas que tenéis Prueba gratuita De Crash Team Racing En Switch Y lo otro La lista La lista de Epic ¿Se está cumpliendo? Sí Hoy está gratis En Epic Store Hasta mañana por la tarde Solitairica Es una mezcla De RPG de mazmorras Y solitario He visto el vídeo Y tal Yo no conocía el juego He visto el vídeo Parece bastante simpático Y está gratis Y sigue Sigue cumpliéndose Todas y cada una De los juegos Que aparecen aquí Y que se filtraron La primera lista La de los triples As Ni uno Todo fue una moto Pero esta segunda lista Se ha cumplido al 100% Así que Hoy tenéis el Solitairica Gratis En la Epic Games Store Mañana seguramente Será el Toss Light 2 Que yo os lo recomiendo Porque es un Y además Es un action RPG ¿Vale? Es un diablo Y es un Poe Y luego El último día Al parecer El día 31 Jurassic World Evolution Es que se ha cumplido 100% Esta lista Pedro Que sospechoso 100% Esto lo filtraría Epic Nadie Nadie quiso confirmar Nadie dijo nada Pero bueno Se ha ido dando la razón Con el tiempo Y la verdad es que Hay juegos Bastante interesantes Y bastante de agradecer Que ha habido cosas Que se han ido Quedando Dice Me pregunta Demos por Mica ¿Tú estás canjeando Estos juegos en la Epic? Yo canje Al principio A ver Hace El año pasado Antes de que anunciara Las exclusivas Epic Bueno En finales de 2018 Canjeé un par Y luego Cuando empezaron Con las exclusivas Dejé de canjear Y dejé de canjear Porque me imaginaba Que Epic Iba a sacar Notas de prensa Diciendo Mirad cuánta gente Ha cogido nuestros juegos Y tal Qué grandes somos Y dije No quiero formar parte De esa estadística Y no les voy a coger Ni un puñetero juego Y no les cojo juegos Aún así A mis amigos Les digo Oye Acuérdate que ese juego Está gratis Y me lo agradecen Y punto Son amigos Que no tienen ni puñetera idea De videojuegos Pero yo Lo siento Pero yo no me voy a coger Juegos de Epic No quiero saber nada de ellos Hasta que Acaben con la mierda De las exclusivas en PC Pero Que digo Que me ponen Tres cojones De hecho Algunos juegos Los tengo por otro lado No me voy a morir Pero no quiero formar parte De esas estadísticas de Epic De aquí las trajimos De Oh Mira cuánta gente Se coge mi juego Mira cuánta gente Se cogió el GTA V Bueno Yo no soy uno de ellos Esas dos cositas Son la cuarentena time El Crash Team Racing Desde Si estáis pagando Switch Online En Switch Desde mañana miércoles Hasta el 5 de enero Podéis jugar gratis Y la lista se está cumpliendo Hoy tenéis el Solita Irica En la Epic Games Store Y probablemente mañana El Toss Light 2 Lo siguiente que tengo por aquí Uy Ya es la última Ya es la última pregunta del día Que Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Esta última pregunta del día O sea Pregunta del día Perdón La última noticia del día Es esta que veis aquí ¿Vale? Me ha hecho gracia Por la chulería No sé si es que esta es la semana De las chulerías ¿O qué? Pero aquí la veis Quieren vender carcasas intercambiables De PS5 Y le plantan cara a Sony Demándanos A ver Si lo recordáis Hace Yo diría hace un mes Hace dos meses Se le dio una empresa Que decía que vendía Iba a vender carcasas De la PS5 Carcasas intercambiables Que si azul Rojo Que si una de camuflaje Y llega Sony Y le dijo Me parece que no vas a vender nada Y le cerró el chiringuito Y cerraron la empresa Y todo Y se fue a tomar por culo Bueno Pues ahora en Reddit Se ha presentado Aquí en Reddit Lo podéis ver Se ha presentado una empresa Que se llama Dbrand Que está aquí Que dice que va a vender Tiene la intención de vender Estas carcasas De momento únicamente En negro mate A finales de este año No sé cómo lo va a hacer Porque es 29 del 12 Pero que va a empezar A vender carcasas De estas Y Queda a ver Si le va a dejar Sony o no Pero Me hace gracia Porque aquí En Reddit La empresa Debrand Ha puesto Aquí Demándanos Sony Esta peña ¿De qué va? ¿Se los puede follar Tranquilamente? ¿Por qué cojones Ponen esto Pedro? A ver Todo esto se basa Según dónde está la empresa Si la empresa está En Estados Unidos Sony Se la va a hacer A cuatro patitas Pero Si la empresa Está en China Buena suerte ¿Me entiendes? O sea Tú has visto En los últimos años La cantidad De Copias De empresas Incluso La manzana De Apple Había una famosa Que en vez de la manzana Era una pera Y demás Nada Allí La justicia Va por barrios Entonces ¿Sabes lo que te quiero decir? Depende de dónde Esté localizada Esta empresa Dónde están las centrales Toronto, Canadá Hostias Pues No sé si lo veis aquí No sé si está saliendo En pantalla Pues Es esto, ¿no? Vibram Toronto Canadá Hostias Pues es una apuesta Es una horda Agua grande Hostias OnlyCopyCat Nos ha hecho un ray Con un total de 192 participantes Muchísimas gracias Muchísimas gracias OnlyCopyCat Yo lo que diría Bienvenidos todos Bienvenidos todos Si fuera empresa en China Todavía Pero Carajo Que Esto es una horda Agua grande Es que Esto no es muy chulo Demándanos Sony O sea Ya ha habido Ya lo trajimos aquí En FullHP Ya ha habido otra empresa Que quiso vender Carcases intercambiables Sin licencia Le dijo Sony Sin licencia No vas a vender una mierda Les cerró la paraeta Y ahora llegan estos Y dicen Vamos a vender carcasas Como veis aquí Demándanos Sony Y están en Canadá Pero esta gente De que va Esta gente Esto es un farol Van a cerrar la empresa Toma por culo Y es para hacer revuelo O que Pues nos enteramos El año que viene Pues si Porque Sony No va a tardar Mucho En mover pieza Con un departamento legal Por favor Una multinacional Que crees Con el departamento legal Es que estando en Canadá Dice Pero pueden vender Trozos de plástico Como eso Y que sean compatibles Con PS5 Creo que esos casos Están previstos Vento Vento boli azul Y regalo dos carcasas ¿Sabes? El típico Vento boli azul Y dos entradas Para el concierto Dice Beno Seguramente cambiándoles El nombre Seguro que se pueden librar Inventando otra utilidad No lo sé Pero ya os digo Esto La última noticia del día La noticia con la que nos queremos Y siempre con una sonrisa Con la sonrisa Me voy por la chulería Esta de Demándanos Sony Pero Os va a petar Escucha Lo pueden intentar Poner como fundas protectoras En vez de cargar Cambiarle el nombre Yo creo que no va a colar Se los va a cargar Como se cargó a los otros Y nada Es lo que hay Bueno pues nada Hasta aquí El Hasta aquí El programita de hoy Está la última noticia Digo que es con la que nos intentamos Ir aquí en FullHP Programa de videojuegos Con una sonrisa Dice de nada Dice de la copycat Gracias Gracias De verdad Muchas gracias Muchas gracias Pero nosotros nos marchamos ya Ya llevamos nuestros 45 minutos De programa Os recuerdo De lo que hemos hablado hoy Ya digo Porque igual ha venido Gente nueva Hoy hemos hablado Del mercado de videojuegos Hemos analizado El último repaso A como se han distribuido Entre PC, móviles Y consolas Los 174.900 millones de dólares Que ha generado El mercado de videojocos En 2020 Hemos hablado De la actualización De Stardew Valley 1.5 Cuando va a llegar a consolas De que Pokémon Se va al espacio De que Steam Ha batido su récord de usuarios Os hemos traído En Cuarentena Time Os hemos traído Cositas gratis Para que os hagáis con ellas Estando en casa ¿Vale? Y todas estas cosas Las podéis repasar Ahí lo veis En nuestros canales De YouTube iVoox O Spotify Podéis Podéis Revisar El programa El programa de hoy Hasta aquí FullHP Por hoy La pregunta del día Que os hemos hecho Es ¿Qué os parece Estos datos Que hemos dado De la industria De videojocos Pokémon sorprendidos ¿Os ha sorprendido algo? ¿Pocas sorpresas? Lo que sea Lo que Lo que Os haya La reacción Que os haya provocado Estos datos Sobre El mercado De los videojocos ¿De dónde sale el dinero? Si os ha producido Algún sentimiento Alguna reacción Lo que sea Contéstamelo En YouTube Me ha acompañado Arrobita Don Pedro ES Mañanas Más y mejor Yo soy Arroba Gigi Micael Seguidnos en Twitter Que tenemos Twitter Hasta aquí FullHP Por hoy Ahora vamos a la sección Premium No os mováis Pero el resto Nos vemos mañana A las 17.30 Venga Hasta mañana